Música Música Y ahí está Domínguez Guillermo filtra que huelde el margen de costura de Tolosa Se perfila ahora Domínguez que tiene espacio para sacar el remate El sujeto a Tolosa Música Música Que venga allá afuera Mertoma le introduce A ver tu punto de prescripción Se incomoda Domínguez para sacar el remate Y afuera, pie en la izquierda Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!